Marky, para vos Es una mujer No, no, siga el pato, siga el pato Hay una mina Si, 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 guarda, guarda Una mina doble, que no la ponga serial No, 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 no Se te muerde, Marky No, y saca No, Marky, lo dejo hasta afuera Entra, Mauricio No, no, no Quedó rebubiado Amigo Quedó rebubiado, no puede ser No, no, no ¿Qué hiciste, Marky? Marky Mira, cinco pesos, salí Bueno, igual no entiendo por qué tenemos Vale, creo que ya con esto lo logramos, ¿cierto? Si, 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 pero voy a buscar más cosita igual Yo ya, con lo que había agarrado, ya no alcanzo Ayuda, 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 ayuda No, ¿quién fue el boludo que agarró las cosas? No, no, no Ajá Ajá, murió ahí No, 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 no Clase de Zumba Clase de Zumba, dale, vamos Uy, uy No, 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 no No, 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 no Estaba el negro, boludo No, no, era Mauricio Que salió del lago encima Ahhhh 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 Bueno, estamos muertos, estamos muertos, no lo puedo decir No, 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 acá no llegas, mirá, mirá Se fue, se fue, se fue, se fue a mi casa Corre, corre, corre la nave, corre la nave Corre, corre la nave Corre, corre, corre la nave El jugo me va a 30 FPS de golpe. Auri, ¿cómo moriste? Escuché llamándome negro. Pero no, ¿vos me estabas viendo en primera persona? No me de racista, racista, racista. Bueno, vos me estabas despequeando, ¿no viste que había un coso negro? Ya te le he hecho a la vez que estaba oscuro y estaba apagado. Yo voy a la nave y les muestro a ver si hay algún loot importante. ¡Qué pedazo de hijo de puta! ¡Dale, dale! ¡Qué buena partida! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡Qué joder, put! ¡No, tres entramos! ¡Ah, una mina! ¡No! ¡Mauri! ¡Es tu momento, Mauri! ¡Es tu momento, Mauri! ¡Saltá, saltá, así! ¡Qué bueno! Lo importante es que lo intentaste, barbie. ¡Brush! Escuché a alguien que habló. ¡Sí! ¡Parejoada de tu sabrina! ¡No! ¡Amigo! ¡Yo tengo el pulsado para hablarte! ¡Amigo, había una nenita! ¡Escuché hablar a una nenita! ¡Es que a veces ese caquete me da miedo! ¡Sí, sí! ¡Pásame la linterna, Marqui, al menos! ¡No, no! ¡Tírate! ¡No, Mauro! ¡Tírate! ¡Matate, boludo! ¿Mauri? ¿Mauri? Y así, chavales, hemos llegado al final de esta hermosa historia. Ya pasamos la cuota, pero Mauricio no fue. Ahí está volviendo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corre, boludo! ¡Que iba a correr! ¿Qué dijo? La baba, creo. No, 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 no. La baba, yo no he estado. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Estás simiando, Mauri! ¡Encerrado, bicho! ¡Baba, me enterro! ¿Cómo? ¡No, lo recagaron a tirar a Mauri! No. ¿Qué está haciendo? No me estás haciendo miedo. No, no. Guarda, no. No, Mauricio. Vení, vení. Mauricio. Murió en frente de mi cara. ¡Boludo no duró nada! Pendejo no durará. ¡Tiral, pendejo no durará! ¡Qué hago! ¿Qué hago ahora? Sí, yo la tiro a la cara. No, sí Tiráselo arriba, Mauri ¡Ay, qué carajo, Mauri! ¡Mátale, matale! ¡Tirale la bomba! No, no, esperen, Evo, necesitamos la plata, necesitamos la plata Necesitamos la chamba ¡Ah, es un bicho de verdad! ¡Ay, no tengo literatura! ¡Qué pelotudo! No, no No, no ¡Ay, no, no! ¡Amigo, me sale el gusano! ¡Chupame en huevo! ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Qué es eso, boludo? A ver, Mauri, eso te va a generar Andan, fíjate ¡No, boludo! Esperá, no hace nada, no hace nada No hace nada, no hace nada, vamos No hace nada, en serio Sí, no hace nada Amigo, no hace nada Te agarrás a la mujer y después te cagás a la pala Mirá, no hace nada ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, hombre! No hace nada, a mí se le metió un escopetazo al frente ¡Es Mauricio! Mauri ¿Mauri? Seguimos buscando cosas, cargarrás, moná Pero puso el piloto automático Ya perdimos, básicamente ¡No, man! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Ay, amigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Une escopetazo así nomás! No hay nada ahí Ya fui ¡No! ¡Por favor! No, este es el final Adiós, Mauri Fue un gusto ¡No se lea! No te lo liaste ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Y tu qué hago? ¿Y yo qué hago? En realidad, viste que faltaba poquito Yo justo había agarrado algo que me valía como... ...30 Que hubiera alcanzado, pero se fue enseguida ¡No! ¡Alta la perra de acá! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera tuya! ¡Fuera tuya, muero! ¡No sabía qué te envió pa' él! Yo igual creo que ahora va a ser fácil, antes había buggeado, ahora va a ser fácil. ¡Una torre de la cava! ¡Me los cago en ti, boludo! ¡No, no, no, no! ¡No, man! ¡No, no, no!